Con un derroche de cultura, autoridades municipales y regionales inauguraron el puente vehicular que cita en el barrio Punta Fría de Bilwi. Dicho puente conecta el centro de la ciudad con el centro turístico La Bocana. Asimismo, sirve como una segunda entrada a esta ciudad portuaria. Vamos a hacer un lugar turístico por aquí y vamos a tener nosotros, extender la población, después de extender más, podemos hacer más casa de este lado, para que no estemos apiñados aquí en Punta Fría. Este puente que nos va a juntar en varias cosas, así como decía, promover el turismo, promover las iniciativas que están desarrollándose aquí en La Bocana, poder salir y tener que pasar por el puente Nipco. Genovevo Centeno, juez del barrio Punta Fría, explica la importancia que tiene este puente para este sector. Nosotros como comunidad estamos agradecidos porque aquí es un beneficio y también el acceso, que por aquí van a entrar, ya no van a, si se estanca al otro lado, vienen por aquí. Gracias a la construcción de este puente, los niños sufrían demasiado en invierno, ahora ya no tendrán dificultades para asistir a clases. Solo el sandinismo trae desarrollo en las comunidades, ahorita este puente es desarrollo para el Cocal. El monto del proyecto asciende a 3 millones de Córdobas y fue ejecutado con fondos de transferencia municipal. El Ministerio de Salud realiza el mantenimiento del área administrativo del Hospital Nuevo Amanecer de Bilui, con el objetivo de brindar mejores condiciones laborales. Realmente hay áreas que necesitan dar su mantenimiento para asegurar a los trabajadores una condición más apropiada para laborar. Cabe mencionar que son más de 26 años los que tiene este hospital, sin embargo, nunca se le había brindado el debido mantenimiento a esta área. Proyecto de mantenimiento y reparación, específicamente el área administrativa del Hospital Nuevo Amanecer. El solicito se hizo a través de la gestión de nuestros compañeros a nivel del Ministerio de Salud, a través de la asignación del Fondo del Estado por nuestro buen gobierno, hemos recibido ese apoyo de poder brindar este mantenimiento que hacía falta. Gerson Zamora, director del Hospital Nuevo Amanecer, informó que en los próximos días también se estarán interviniendo otras áreas de dicho hospital. Desde Bilui para Croneca TN8, informó Elvin González.